...y luchar arriba, ya sea Copa Libertadores o Copa Sudamericana, pero que se fue desinflando, que no arrancó bien y que al final logra repuntar y logra meterse a Copa Sudamericana. Por eso, se armó muy bien Sport Boys. Yo creo que no diría que fue de más a menos, pero fue de más a menos y luego volvió a levantar y volvió a mejorar la playa. Arrancó bien, se cayó y volvió a subir. Pero mucho también creo que también tiene que ver con los cambios de técnicos, porque al final eso también te termina afectando. Y también con el tema de la pandemia, porque en una época tuvo muchos enfermos, bueno, todos los equipos sufrieron eso. Manucci también le pasó lo mismo, que cayeron con COVID muchísimos jugadores. Y es complicado reponerse. Porque gracias a la pandemia ya no solo tienes como riesgo que los jugadores se puedan lesionar, sino también que se contagien de COVID-19. Es un puntazo para Sport Boys, o un Sporting Cristal, que tenía jugadores cuidando y ya pensando en esta primera final. Lo de Cristal, creemos que todo era consolidar al equipo de cara a la final. Nuevamente me parece que Riquelme hizo un buen partido. Pero Ávila hizo un excelente partido. Lo que pasa es que con Riquelme está mejor físicamente. Se le ve mejor físicamente. Ha mejorado bastante, Ávila también. Y también, bueno, ahora Sporting Cristal, después de lo que le pasó la temporada pasada en Copa Libertadores, nos imaginamos que, porque creo, a ver, ¿ustedes qué creen? ¿Cristal contrató bien este año? Porque Riquelme, en realidad, sobre el final del campeonato es que ha... Sí, él incluso reconoce que tiene una deuda con Cristal. Es lo bueno, la autocrítica es buena. Porque no llegó bien Riquelme. Pero tuvo un Lisa que pudo afrontar la situación y cuando le tocaba esa responsabilidad a la edad que tenía, respondió. Es muy cierto. Tal vez si no hubiera pasado esto con Lisa, le hubiera costado un poquito más. Es más, que dejen ir al jugador más desequilibrante que tenía como Washington Corozo, no me parece una buena decisión. Entonces, creo que es Sporting Cristal. Y miren, que tal vez en tema de refuerzos no ha sido el 100%.